¡Firmes! ¡Honremos a Antonio Minervini! ¡Camarada Antonio Minervini! ¡Presente! ¿Puedo pedirle a Loris que me de curro? Ya nos las apañaremos. No te preocupes. Había pensado que, por ejemplo, viniera usted dos días a la semana, tres horas. Podemos tener un período de prueba. Muy bien. ¿Cómo me ha encontrado? Vi su anuncio en la calle. He vuelto hace poco para cuidar de mis hermanos. Aparte de limpiar, hago el turno de noche en un supermercado. ¿Trabajas para un judío de mierda? Tú no decís. No has entendido una mierda. ¡No te pases, Marchelo! Es lo que habría hecho, papá. Papá nunca se habría rebajado de ese modo. No era como crees. ¿Cómo se llama? Antonio. Antonio, soy médico. Voy a intentar cortar la hemorragia. ¿Cómo era su padre? Mi hermana no es la criada de tipos como tú. Tu padre me debía mucho dinero. ¿Por qué viniste aquella noche al supermercado? No. Tengo miedo. Me una historia. Dolphina. Demóricamente. Lo que hayale de林. Te amo. Lo que vas a darle.